Si la tristeza te llega a dañar y por momentos quieres escapar Solo piensa lo que tú eres Nadie puede influir en ti Si no aceptas esa invitación Solo piensa lo que tú eres Todo pasará, sé fuerte y vencerás Recuerda momentos buenos Que el tiempo hará que lo olvides pronto Te reirás como de algo tonto En la llama de una vela Tirita y brilla siempre hacia arriba Toma en cuenta Así eres No es malo tener prudencia Ni miedo ante la contingencia No seas lo que no eres Auténtico en tu vida No fija los placeres Disfruta lo que tienes Debes cuidarte por los que quieres Que te necesitan tal como eres Solo busca siempre mejorar No es difícil siempre ser así Solo piensa Que así eres Auténtico en tu vida No fija los placeres No fija los placeres Disfruta lo que tienes Debes cuidarte por los que quieres Que te necesitan tal como eres Solo busca siempre mejorar No es difícil siempre ser así Solo piensa Que así eres Solo piensa Que así eres